Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com. Te pido que en este mismo instante me des un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. También deja un comentario, cuéntame desde dónde, desde cuándo me conoces, alguna anécdota sobre cómo impactaron mis predicciones en ti. Suscríbete al canal, porque de esa manera le comunicas al algoritmo de esta red social que quieres recibir comunicaciones cada vez que en mi canal se publica contenido. De esa manera me muestras tu aprecio, tu gratitud, y yo obviamente lo agradezco también. Ahora, quiero hablarte rápidamente sobre este nuevo formato que vas a ver. Ahora, esto es un gran vídeo que contiene los 12 signos. ¿Qué harás? ¿Ver todo? No necesariamente, no te preocupes. Si lees la descripción, encontrarás enlaces con marcadores de tiempo para cada signo zodiacal. Más fácil, ¿verdad? También ves los enlaces en el comentario 1 de este vídeo. Si por alguna razón no te gusta y quieres ver como veías antes, no hay problema. Ingresa a arcanos.com, busca el enlace del video horóscopo semanal, y ahí verás cada vídeo de manera independiente, como siempre. Pero yo sé que este formato te va a resultar más ventajoso, cuando menos en redes sociales. Al final de este vídeo, te muestro los mejores comentarios, los que más me han gustado, más me han impresionado, que han dejado mis seguidores, así como tú, en estas dos semanas del primer mes de 2023. Un detalle más por el cual deberías suscribirte. Como a mediados de semana voy a comenzar a publicar por primera vez otro tipo de contenidos en mi canal. ¿De qué te hablo? Música. Nunca te conté que soy músico, ¿verdad? Compositor, en fin. Hago varias cosas relacionadas con eso. Ahí te puedo mostrar algunas imágenes de mi pequeño home studio, mi pequeño estudio de grabación. ¿Y qué te voy a mostrar? Música para relajación, activación de chakras, creada en diferentes frecuencias, para invocar riqueza, prosperidad, paz, amor, enfoque, para tus clases de yoga, meditación, lo que tú quieras. De eso solo te enterarás si te suscribes al canal. También, ya sé que te aburro, que no quieres escuchar tanta introducción, no te preocupes, puedes usar los marcadores de tiempo que ya te dije, en la descripción o en el comentario 1. Pero ahora sí termino. ¿Tú recuerdas que hace poco más de un par de años, las redes sociales, sobre todo YouTube, enviaba correo electrónico comunicándote que tu canal favorito había publicado algo? Dejaron de hacerlo. Pero yo tengo un grupo de correo, y si te suscribes a él, recibirás en tu email, como antes recibías, las comunicaciones de mis nuevos contenidos. Tanto en redes como en arcanos.com. El enlace respectivo lo encuentras también en la descripción de este video. Muchísimas gracias. Busca en Google el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Nunca olviden que el amor es primero. Hablo de amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Tema final. Y sí, es algo que van a tener que recordar porque parece que se van a centrar en algún tipo de discusión, una falta de entendimiento, falta de comprensión, en asuntos de índole material, no espiritual, no sentimental. Esto lo van a tener que llevar de la mejor manera, sin ningún conflicto y simplemente pensando en el bienestar de los dos y de la relación. Y como dije, pensar que el amor siempre es lo primero, es la prioridad en toda relación sentimental, sino de qué estamos hablando. Además que bien manejado esto, sin conflictos, sin peleas, sin diferencias, sin nada, realmente puede cambiar la vida de los dos. Mal manejado, en cambio, les llevaría a una situación cercana a la ruptura. Así de extremo sería esto. Bueno, obviamente tenemos que estar del lado positivo, del lado que construye, no del que destruye. Y eso pues solamente lo van a lograr si se detienen ambos, se dan cuenta de lo que está pasando, se dan cuenta de cuán absurdo es todo esto, se acercan el uno al otro de manera cariñosa, amorosa, sensible, respetuosa de las diferencias. Y se dan cuenta de que, oye, al final, ¿por qué estamos peleando? No tiene ningún sentido. Yo veo que contarás con más racionalidad y apoyo de tu pareja si su nombre o apellido inicia con letra T. En todo caso, la cosa se nos complica más si nombre o apellido es G. Ahí puede primar un poco más el egoísmo, pero bueno, igual, en cualquiera de ambos casos o cualquier otro que se presente, pues el amor tiene que primar, tiene que triunfar. Busca en Google el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Todo será dicha si así lo quieren. Te hablo de amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Y esto, que parece una verdad de perogruyo, algo súper obvio, súper evidente, vamos, que todo sea felicidad, a veces no necesariamente se da. Y esto lo veo porque puede haber algún tipo de disparidad entre los dos. Como que alguien, de pronto, tanto tú como tu pareja, a pesar de estar juntos y estar en una relación, toman decisiones distintas, eligieron diferentes caminos en la vida. A uno le fue bien, al otro quizá no tanto. El amor suple todo, se ayudan, se protegen y tal. Pero queda esa sensación de inequidad, de injusticia. Incluso alguien ha sido más favorecido que el otro. De manera importante, notable, ¿no? A ver, esto hay que tratar de superarlo para que esta relación tenga toda la dicha que ambos necesitan, que ambos merecen y que es posible totalmente. Porque yo veo que la ayuda que se pueden dar puede llegar hasta esos planos. Claro, tu pareja no te va a cargar sobre sus hombros y va a caminar por la ruta que tú debiste transitar. No, pero sí puede hacer cosas muy importantes para que esta disparidad, para que esta brecha se acorte. Para que esta fisura se vaya cerrando. Esta herida en el alma, en la vida, se puede ir curando. Pero, precisamente, con y por amor. Pero, claro, tendrán que querer ambos que sea así. Porque, de lo contrario, esto no va a funcionar. Yo lo que veo es que será todo mucho más fácil si tu pareja nombre, apellido, con V o V, como le digan en tu país, B doble o doble V, igual, como ustedes le digan. Se facilita todo. Se nos complica la cosa, más bien, sin nombre, apellido, letra H. Ahí sí, todo más difícil, porque puede haber más resistencia de la pareja. Pero, claro, en cualquiera de los casos, tratar de poner actitudes negativas, porque el amor debe triunfar. Busca en Google el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com, en primer lugar, a nivel mundial. Cuidado, comienzan a ocultarse cosas. Te hablo de amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Efectivamente, esto es preocupante, ¿no? Porque si hay ciertas cuestiones que no se están diciendo, que no se están confesando, que no se dicen abiertamente, es raro, ¿no? Quien nada debe, nada teme, ¿no? Y no tiene por qué guardar silencio, que en algunas circunstancias casi equivale a mentir, ¿no? Así que, ¿qué está pasando acá? Ambos tienen que preguntarse eso. Ambos tienen que encontrar respuestas. Lo mejor aquí es que haya sinceridad brutal, ¿no? La verdad, aunque duela, porque de esa manera o resuelven o la cosa se acaba. Así de drástico. Yo lo que veo es que puede esto estar más del lado de la solución que del lado de la ruptura, ¿no? Así que no le tengan miedo, ¿no? A la apertura, a la sinceridad, a la honestidad, porque esto les va a llevar a una situación nueva, distinta. Y no solo eso, sino una situación realmente mejor. ¿Ya? Yo lo que veo es que la cosa va a salir bastante más positiva si nombre, apellido de la pareja inicia con letra J. Y la cosa se nos complica un poco más. Puede haber más resistencia a la verdad, más resistencia a la confesión, en caso, pues, que nombre, apellido sea, pues, con letra L. Así que esas son tus claves. Úsalas para que ambos puedan encontrar el mejor camino. Busca en Google el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Nuevo acercamiento. Algo bueno viene. Te hablo de amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Vamos, que haya un nuevo acercamiento con tu pareja. Eso está fantástico. Eso indudablemente, ¿no? Es el ideal, es lo que queremos. Pero no solamente estará esto bien porque sí, porque es lo correcto, sino porque algo va a ocurrir, ¿no? Como una suerte de oportunidad que les va a brindar la vida, el destino, y que solamente podrá aprovecharse al máximo si están juntos. Y cuando digo juntos, me refiero incluso a situaciones en las que, por decirte, te explico mi sensación para que entiendas, como ejemplo, ¿no? Algo que requiere la presencia de los dos, alguna reunión, algún encuentro, en fin, ir a algún lugar. Y tú dices, no, mira, ándate uno más que yo, en fin, tengo dolor de cabeza, que me cansé, tú represéntame. No. Tienen que estar juntos en toda situación, sobre todo en aquellas en las que, ojo, se supone que tienen que estar juntos, en las que se supone que como pareja representan esta unidad indisoluble, en la que no hay justificación ni perdón para no asistir, para no estar, para no formar parte de ese tipo de situaciones. Ojo a ellas, porque ahí algo bueno viene, algo va a ocurrir, que, repito, si por azar el destino o decisión no están los dos, se pierde. Así es la vida a veces, es caprichosa, pues ocurren cosas o no, dependiendo de qué decisión toma uno. Bueno, pues, esta será una de esas situaciones. Ese acercamiento, esa unión, tiene que ser a prueba de todo. Busca en Google, el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com, en primer lugar a nivel mundial. Aférrense a lo que tienen para avanzar. Te hablo de amor parejas, novios, enamorados, esposos. Esta es una situación, pues, en la que uno está, digamos, pues, vamos a dramatizar un poco, ¿no? Como en un naufragio y, oye, pues mira, hay restos ahí, tablones en el mar. Bueno, es lo que hay. Mira, pues, me subo ahí, me agarro con todo hasta que me encuentre y me salen. Así mismo Titanic, ¿no? Repito, dramatizar. La cosa no es tan grave. Pero lo que sí es importante es entender que están en una situación que más adelante puede implicar el deterioro irreversible de la relación. No hemos llegado ahí, pero si todo sigue como está ahora, sí. Estaremos en esa situación casi de naufragio. Se puede evitar, pero por supuesto, ¿no? Lo que hay que hacer es entender, bueno, mira, hablemos como pareja, ¿no? O sea, ¿qué tenemos en nuestro favor? Olvídate de lo que hay en contra. ¿Qué tenemos a favor? Tal, tal, tal y tal cosa. Bueno, pues, a partir de eso, comencemos a construir. Comencemos a reforzar eso. Comencemos a darle más valor, más importancia. Revestirlo más para que, pues, mira, sea más hermoso de lo que ya es. La clásica actitud, pues, de ver el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío, ¿no? Esto, aunque parezca, pues, consejito del libro de autoayuda, no tienen idea de cuán importante y determinante puede ser para ustedes como pareja. Yo veo que tu pareja comprenderá esto más y mejor si su nombre o apellido inicia con O. Ya, ok. Será todo más complicado, más difícil, quizá, con más resistencia si nombre o apellido L. Pero en todo caso, igual, existiendo esas claves, lo importante, como digo, es aferrarse a lo que tienen para poder avanzar. Busca en Google el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. No le contradigas. Necesita tu apoyo y punto. Te hablo de amor parejas, novios, enamorados, esposos. Llega un momento en la vida en que, pues, es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, por más que tú sepas, pues, que no tiene la razón, que se equivoca, que comete un fallo tras otro, etcétera, etcétera. Todo indicaría, pues, que tu pareja está viviendo una situación en la que nada de eso interesa, ¿no? No. Solamente necesita tu apoyo, un abrazo, ¿no? Una mano firme que la sostenga y, de pronto, aquellas frases que pueden sonar vacías para otros, pero para un alma que está, un alma atormentada, que está pasando por una situación difícil, decirle, pues, que todo estará bien, aunque tú sepas que se requiere mucho esfuerzo para que eso sea verdad, oye, eso basta para sanarle. Es lo que necesita. Punto. No veas más allá. Porque, además, yo veo que va a haber un impulso, un empuje positivo, ¿no? Un impulso hacia una solución, pero algo que no hará directamente tu pareja, no. Sino esto puede ser acción de terceros, ¿no? Gente que se constituye, pues, en valiente defensa, ¿no? En protección, en escudo, para impedir que lo que tu pareja está sufriendo, pues, crezca, ¿no? Para que ese daño se incremente, ¿no? Entonces, la vida será generosa. Por lo tanto, si a eso le sumamos tu apoyo silencioso, tu apoyo amoroso, tu auxilio cariñoso, ¿qué más puede necesitar tu pareja? Yo creo que no mucho más. Busca en Google el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Que impere la calma, que reine el amor. No queda otra. Hablo de amor parejas, novios, enamorados, esposos. ¿Y por qué no queda otra? Porque habrá una situación que puede, incluso, hacer estremecer los cimientos mismos de la relación que te une a tu pareja. Y, si no hay calma, si no hay verdadero amor, pues, mira, se nos cae el edificio. ¿Qué hacemos? Obviamente, no podemos permitir que eso pase. El problema es, pues, que aquí va a haber una persona que intentará, con oscuras intenciones, pues, interponerse, perjudicar, ¿no? Mucho cuidado con personas de los signos, pues, escorpio, cáncer, piscis, ¿no? Porque no habrá buena intención, ¿no? Lo que pasa es que esta persona, por lo visto, se sentirá perjudicada, de alguna manera, por la relación que ustedes tienen, por algo del pasado. Algo que no se ha terminado de resolver. Algo, además, en lo que esta persona parece que esperaba algo de ustedes y no lo obtuvo. Entonces, hará todo lo que pueda para, vamos, entrar a tallar de mala manera. ¿Qué hacer, entonces? Pues, protegerse el uno al otro, ¿no? Defenderse, ser el escudo del otro y la lanza también. Defensa primero y, si no queda otra, pues, mira, ataque. Ya sé, es el último recurso, pero en situaciones extremas no queda otra. Que impera la calma, que reina el amor. Busca en Google el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Que no perciba frialdad de tu parte. Tema final, amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Y esto no quiere decir que efectivamente haya frialdad en ti, que ya no le quieres, que tus sentimientos no es el mismo. No necesariamente. Pero sí puede notarse, pues, como que otras actividades, otras personas, otras situaciones, otros aspectos de tu vida, te resultan más atractivos, más emocionantes. Quién sabe, hasta más importantes, ¿no? Ahora, mira, si esto es cierto, cuestionate, ¿qué está pasando acá? ¿Qué ocurre con tu pareja que te está haciendo sentir esto, no? Y si la respuesta es que sí, efectivamente, pues, hay frialdad porque vamos, tal y cual cosa, resuélvanlo. Es la mejor manera, ¿no? Porque tu pareja es la persona que te puede dar más felicidad hoy por hoy. Así que lo otro, por más que te emocione, sea lo que sea, por más que te interese más, en fin, no se compara a lo que tu pareja te puede dar. No sabes lo que perderías si, llegado el caso, tu pareja se aburre. Así que, todo está en tus manos. Haz lo correcto. Busca en Google el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Ambos han cambiado, pero no lo quieren aceptar. Te hablo de amor parejas, novios, enamorados, esposos. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, lo primero es, lo que digo, pues, aceptarlo, ¿no? Entender, bueno, sí, mira, pues, el tiempo ha pasado y ha dejado estas huellas, ¿no? Vamos, ha causado mella en el vínculo, en los sentimientos, pues, ya no es lo mismo de antes, en fin. Somos diferentes, somos distintos. ¿Eso es malo per se? Pues no, si no, pues, imagínate, pues, todas las relaciones se acabarían, pues, sería un fracaso total. Y hay que entender, pues, que la magia, la fuerza de energía del inicio, pues, tiene fecha de caducidad. Tiene un periodo en el cual está por todo lo alto y después inevitablemente decae. A todo el mundo le pasa eso, pero no es una tragedia, no tiene por qué serlo. Se puede salir adelante, se puede encontrar otras cosas que les unan, se puede, pues, en fin, hallar lo sublime en cada pequeño acto, en cada pequeña historia, en cada detalle, en cada cosa que seguirán compartiendo. Yo lo que veo es que, al respecto, tu pareja será más proclive a esto, o sea, tendrá una mejor actitud. Si nombre, apellido, letra V o B, como le digo en tu país, y también letra I. En esos dos casos, ¿no?, habrá más facilidad para encontrar lo bueno, encontrar lo positivo. Aquello de ver el vaso, ¿no?, medio lleno en vez de medio vacío, en fin, ya se sabe, ¿no? La cosa sí se nos complica, ¿no?, si tu pareja, pues, pertenece a los signos de Escorpio, Tauro, Capricornio, Virgo. Ahí se nos complica la cosa. Esperemos que no sea así. En todo caso, te obligará a esforzarte más. Busca en Google el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com, en primer lugar, a nivel mundial. Por momentos sienten una injustificable soledad. Te hablo de tema final, amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Y es, pues, obvio que esto es injustificable porque si tienes pareja, ¿cómo estás? Te vas a sentir solo. Es un absurdo total, ¿no? Pero esto está ocurriendo precisamente porque ha habido un momento, un punto de quiebre, ¿no? Ha habido un momento en el pasado en el que ocurrió algo que les cambió. Cambió todo por completo, ¿no? Y esto parece que se debe a ciertas presencias que no fueron precisamente positivas. Y ojo, no estoy hablando de nada de traición, infidelidad, amantes. No, 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 no. Acá más bien parece ser como personas supuestamente amigas que quizá causaron un daño. A saber si fue queriendo o sin querer. Eso ya sería producto de otro análisis, ¿no? Pero esto ha dejado, pues, ahí un sabor amargo que no se va, del cual les cuesta librarse, ¿no? Pero hay que hacerlo porque de lo contrario, pues, el daño se hará más grande, la herida se hará mayor hasta que se vuelva, pues, incurable, ¿no? Que no cierre. No podemos permitir que esto ocurra, ¿no? Porque la verdad es que hay un sentimiento muy bonito, una ilusión, muchas quizá, muchas ilusiones que ambos compartían y se han quedado ahí estancadas en el pasado. Hay que retomar eso, hay que recuperar, hay que sanar, hay que estar el uno para el otro. Es la única manera de que esto triunfe, de que esto salga adelante. Busca en Google el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Mucho cuidado con la indiferencia. Hablo de amor parejas, novios, enamorados, esposos. Están llegando, pues, a una situación peligrosa, ¿no? Relacionada con esto, con haber perdido, pues, el interés, que ya no haya, pues, la misma emoción de antes. Que todo, pues, sea más frío, más, quién sabe, ¿no? Amable, sí, ¿no? Generoso también, gentil, pero casi, digamos, cero pasión. Entonces, cuando llegamos a ese punto, comienza un declive en toda relación amorosa que puede resultar, pues, irrefrenable, indetenible. No queremos que eso pase. Se puede resolver, dependerá de ambos, ¿no? Yo veo que, si tu pareja tiene nombre, apellido, letra D, la verdad es que puede facilitarse las cosas, ¿no? Puede haber más apertura, más deseo de mejorar, más deseo de que todo cambie. Pero, por otro lado, si tu pareja, pues, tiene nombre, apellido R, puede haber acumulado una serie de frustraciones relacionadas con cosas del pasado que no resultaron, promesas que no se cumplieron, en fin. Y ese mal recuerdo puede complicar todo más. En todo caso, hagan el último intento. Rescaten esto. No permitan que muera. Busca en Google el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Solo quiere comprensión y respeto. Te hablo de amor parejas, novios, enamorados, esposos, tema final. Oye, y esto, pues, no admite discusión alguna, pues, no hay nada que hablar, o sea, si tu pareja quiere esto, pues, hay que dárselo y ya está. ¿No es lo mismo que tú querrías? Obvio, pues, ¿no? Incluso si son cosas que para ti, pues, vamos, no son tan importantes, no valen la pena, o sea, pues, mira, eso te lo aguantas, ya, te lo guardas. Porque todos merecemos que se respeten nuestras preferencias, gustos, nuestros sueños, nuestras ilusiones, hasta nuestras tonterías. Y tu pareja hace eso contigo ya, déjame decirte. O sea, que no te creas tú en condiciones de tirar la primera piedra en cuanto a esto, porque no es así. ¿Ya? Así que concédele eso que es tan elemental, tan humano, tan primario, ¿no? Tan básico. Te repito, no hay nada que discutir aquí. No le veas por encima del hombro, sino en todo caso, ¿para qué estás con esta persona? Pues, ya te digo, esto no admite discusión. Así que hay que hacerlo ya. Bueno, algunas claves. Tu pareja puede tener un poco más de paciencia y tolerancia contigo, que quizás no la merezcas, si su nombre ha pedido la letra M. No cuentes con eso, ¿no? Incluso puede llegar a tomar decisiones drásticas, ¿no? Ojalá lo haga para que eso te sacuda, si su nombre ha pedido y inicia con letra P. Así que ahí están tus claves. Haz lo correcto y punto. Quiero compartir con ustedes algunos de los comentarios que han llegado en estas casi dos semanas que se inicia 2023. José Camacho, hola, el mejor horóscopo. Muchas gracias, Arganos. Gracias a ti, José, por tus palabras. ROW FC, tiene más de 15 años. Que leo horóscopo muy bueno. Muchas gracias, muy amable. Gracias por tantos años. Jocelyn Díaz, eres muy asertivo. Cada vez que te escucho entiendo todo con más claridad. Te deseo lo que mereces. Muchas gracias. Y a ti te deseo el doble de lo que tú me deseas. Muy amable. Hola, soy de Colombia. Te sigo hace 17 años. Qué bárbaro. Cuánto tiempo. Muchas gracias. Aida Guzmán S. Hola, Stuart. Te escribo de Ciudad de México. Tengo cinco años de ver y escuchar tu página. Siempre muy atinado en tus tiradas. Felicidades. Muchas gracias. Tanto tiempo. Tan lindas palabras. B. G. Desde hace años veo el horóscopo semanal y es muy fiable. Gracias. Gracias a ti por esto. Muchas gracias. Muy acertado. Me dice Dandelion C. Muy amable por tus palabras. Pati Díaz. Excelente predicción. Gracias. Yolanda Gómez. Eres el mejor amigo. Deseando lo mejor para todos tus años venideros. Lo mismo para ti. Muy amable, Yolanda. Elizabeth Román. Wow. Empieza en R. Bendiciones. O sea, le ha acertado con nombre, apellido. Muchas gracias, Elizabeth. Aquí Mara Cortés. Hace más de 10 años, me dice. Envió varios mensajes y dice que le da miedo escucharla. Están acertadas. Y le dije que no, que no. Debe tener miedo, ¿no? Porque Arcanos.com es información para la toma de decisiones. Saber qué hacer y qué no. Nada más. No hay que tener miedo. La idea es estar informado. Por eso, un like apenas comienza el vídeo. Esa es la idea. No que te guste, entre comillas, lo que diga. Porque la vida es así, ¿no? A veces resulta, a veces no. Pero hay que estar informados. De eso se trata. Carlos Dobarro Ramos. Semanal. Me aciertas de lleno. España, Coruña. Muchas gracias. María José MG. Siempre veo tus vídeos. Me gusta mucho. Un saludo de España. Muchas gracias a ti. Saludo también. Max Steel y Action Man. A veces temo escuchar porque eres muy acertado. Supongo que le faltó la C. Pero lo mismo que digo. No, no hay que tenerle miedo. O sea, en la vida a veces resultan cosas, a veces no. Y ya está. Uno tiene que saber a qué atenerse y nada más. Recuerden. Arcanos.com es información para la toma de decisiones. No es otra cosa. Virginia Luque Porteiro. De hace muchos años te escucho. De Uruguay. Muchas gracias. Jorge Tallar. Hace muchos años te sigo. Muchas gracias. Sos de gran ayuda. De Argentina. Muchas gracias, Jorge. Celebro ser de ayuda. Jorge Velázquez. Hola, Stuart. Con W. Soy Arturo. ¿Pero qué dice Jorge? Bueno. En fin. Medellín. Me ha servido sobremanera. Tu excelente trabajo. Felicito indiscutiblemente. Son los mejores. Gracias por existir. Muy amable por tus palabras, Jorge o Arturo. LupisDrupis1. Hola, Stuart. Soy de México. Lo sigo hace más de 10 años. Qué bárbaro. Muchas gracias. Gracias. Siempre certeros y con información completa. Lluvia. Bendiciones. Lo mismo para ti. Muchas gracias. Muy amable. Osvaldo Pérez. Me escribe siempre. Es el mejor y el mejor horóscopo de Arcano. Muchísimas gracias. Desde Miami. Con su siempre peculiar manera de escribir el nombre de la ciudad. Gracias, Osvaldo. Lili Montoya. Hola. Tengo 15 años siguiéndote. Me encanta tu programa. Muchas gracias, Lili. Katherine Wong. Gracias por la lectura, Stuart. Excelente y acertado. Como siempre, saludos, banderita de Perú. Muchas gracias, Katherine. Muy amable por tus palabras. Amparo Sánchez. Es verdad lo que me dices. Gracias. Bendiciones. Hace muchos años te sigo. Muchas gracias. Bendiciones también para ti, Amparo. Ramón Juan. Buenos días. Saludos desde Chile. Ya ni me acuerdo desde cuándo te veo. Sí me acuerdo que llevo muchos años visitando en Google. Un saludo grande desde Chile. Y la predicción de esta semana me resultó muy buena. Muchas gracias, Ramón, por tantos años. Muchas gracias por todo. Michael Borjas. Feliz año. Siempre muy acertado desde hace 10 años. Caramba. Cuánto tiempo. Te agradezco, Michael. Dharma. Saludos. Ya son más de 4 años contigo. Muy amable por tanto tiempo. Gracias. Dan Taylor. Los más certeros. Muy amable, Dan. Gracias por tus palabras. Rosa Rosales. Me gustan mucho tus lecturas. Muy acertadas. Gracias. Tengo muchos años siguiéndote desde Estados Unidos. Muchas gracias, Rosa. Bendiciones también para ti. Claudia Vélez. Estuarte. Sigo hace muchos años. Eres el mejor. Felicidades. Muchas gracias por esas palabras, Claudia. Felicidades para ti también. Gabi Reyes. Descubrí tu sitio hace años. Y de verdad creo que no solo haces una excelente labor. Muy amable. Sino que me ayudas a descubrir cosas nuevas e interesantes. ¿Ya ven? Esa es la actitud. No el miedo y nada de eso. O sea, descubrir, informarse, saber qué hacer y qué no. Muchas gracias, Gabi. Este comentario es muy bonito. Celia Argemone, México. Y empecé a ver mi horóscopo aquí, con mi papá, en Paz Descanse, cerca de 2002. Wow. 21 años. Dos generaciones. Padre e hija. El padre le hizo conocer mi trabajo y ella continúa. Dime tú si no es hermoso esto. Así es, pues. Ahí afuera están ustedes, pero con este tipo de comentarios maravillosos uno les conoce. Ustedes, bueno, me ven, me escuchan. Pero estas cosas... Wow. Muchas gracias, Celia. Celia, disculpa. Hermoso comentario. Juan MF1984. Hola, Stuart. Te sigo hace años. Es increíble cómo le has pegado a cada predicción. Te envío un saludo enorme desde Argentina. Muchas gracias, Juan. Te agradezco por tus palabras. Aguante, Argentina. Mira este comentario. Paula Ama88. Feliz 2023. Tanto tiempo que no me aparece notificación de este canal. ¿Quién tiene la culpa de eso? El algoritmo. Pues, porque si ustedes no se suscriben al canal, no le dan like, no dejan un comentario, en fin. Entonces, el algoritmo dice, bueno, no le interesa. Entonces, te va mostrando otras cosas. Por eso, cada vez que vean un video mío, al instante, darle un like, me gusta, para que eso le informe al algoritmo de la red social correspondiente que hay interés. En cambio, si ustedes, pues, ven cuando se acuerdan y no participan de manera activa, comentando, suscribiéndose, dejando un like, pasa esto, dejan de recibir las notificaciones. Entonces, hace más de dos años que YouTube dejó de enviar correo electrónico a cada quien cuando el canal al que te había suscrito publicaba algo nuevo. Y eso afectó, porque ahora hay una línea de tiempo interminable donde a veces te das cuenta, a veces no, en fin. En cambio, con tu participación activa, dando un like y todo esto, comentando y tal, vas a ver cada vez más mis contenidos, y no solo los míos, sino de los canales que te gusten. Mónica E.M., me gusta tu forma de tirar las mancias, eres muy atinado, muchas gracias, muy amable, Mónica. Sebastián S., excelente, las más acertadas, bueno, muchas gracias, Sebastián. Acá me dice, mira, buenos días, deseo trabajo y salud para usted abundante, muchas gracias, lo mismo para ti. Valoro sus consejos, estuve a punto de cometer un error, sus videos y su web son una brújula importante. ¿Me entiendes? Es la idea, es la actitud, no miedo. Información para la toma de decisiones, eso es arcanos.com. Muchas gracias. Ben Kenobi, ya di like sin verlo, espero que esté bien. ¡Juaz! Pero claro que está bien, esa es la idea. Porque, como ya les digo, de esa manera le comunicas al algoritmo que te interesa este contenido y quieres verlo más seguido. No se trata de que, entre comillas, te guste necesariamente, porque yo no siempre te digo cosas que te gusten, ¿no? No te digo que te volverás millonario o que te casarás con tu actor o tu actriz favorita, o sea, por favor. Darle like, comentar y suscribirse es la manera de participar activamente y comunicarle a los algoritmos de las redes sociales que quieres ver esto, ¿no? Lo quieres ver más seguido, que te comunique, que te haga ver que se ha publicado algo. Porque ya no lo hacen por correo electrónico como ocurría hace más de dos años. Ben Kenobi, esa es la actitud. Muchas gracias. Aquí Gaby Ramírez, hace años que sigo otro horóscopo. Muchas gracias, Gaby. Y bueno, han sido pues unos cuantos comentarios. Hay muchos más. Me desean feliz año. Yo les agradezco por todo eso. Ya saben, siempre dando un like, comentando, suscribiéndose. De esa manera no solamente apoyan al canal, sino que le comunican al algoritmo, como les digo, una y otra vez, que esto les interesa y lo quieren ver más seguido. Que les aparezca en su línea de tiempo, que les llegue una notificación, ya que ya no hay correos. Por cierto, yo tengo una lista de correo en la cual sí les comunico. Hago el trabajo que YouTube ya no hace. Así que suscríbanse a mi lista de correo en la descripción de cada video. Ahí está la dirección correspondiente. Les espero para eso también. Muchísimas gracias.